Buenos días, tempranas horas, amiga y amigos de las redes sociales. Bueno, de entrada una buena noticia. Robert Fernández, que ayer decíamos que tuvo un infarto y que había sido ingresado en el hospital, se encuentra bien, se encuentra estable y fuera de peligro. Esa es la mejor noticia para Robert Fernández, jugador del Barça y exdirector deportivo en Camp Barça. Una grandísima noticia. Del Barça, victoria ayer en la dinámica a 11 puntos del Real Madrid. Sí, a 11 puntos, pero el Madrid con un partido menos que jugará el miércoles contra el Elche. Hay que respetar al Elche, pero es un partido que el Madrid, a priori, y eso que hace unos años empató el Elche en Madrid, pero a priori puede ser asumible por el equipo de Angelotti. Por lo tanto, no vamos a volvernos magos, ni vamos a decirles a todos ustedes o adelantarles que... No, vamos a dejar que se juegue el partido. Pero de momento no son reales los puntos. No son. Tiene que jugarse el partido del Real Madrid-Elche para que sean, o no, reales esos 11 puntos. Lo más importante ayer de la cerámica es que el Barcelona hizo unos buenos 25 primeros minutos. Un Pedri que les he dicho mil veces, y no me cansaré de decirlo, que entre líneas es un fuera de serie. No vimos ayer a un Barcelona en esos 25 minutos, como dice alguno, que luego hablaré de él, recordando la época de Guardiola y tal. Miren, las comparaciones siempre son odiosas, pero comparar a este equipo con Guardiola, con los grandes momentos de Guardiola, incluso de Tito Vilanova en paz descanse, o de la primera época de Luis Enrique, incluso con Tata Martino, y si me apuran, con el final de Frank Rijkaard, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero nada que ver. Por mucho que se empeñen algunos. Es verdad que el Barça ayer estuvo 25 minutos, que estuvo muy bien. Se adelantó en el estadio de la cerámica con un gol de Pedri, porque el juego interior con el propio Lewandowski, con Gaby, es demoledor y lo hacen de maravilla. Y ayer el gol de Pedri es una acción de estas rápidas, que te rompe, te descuadra la defensa del equipo rival. Y nadie sabe por qué. Lewandowski tuvo una acción, que se escapó después de un pase fantástico por la banda derecha. Chutó al muñeco, en este caso al guardameta Reina. Y poco más. Poco más. A partir de ahí el equipo empezó a tranquilizarse. Y esto es lo que me preocupa, porque este equipo, por eso no tiene nada que ver con el de la época de Guardiola y todos los que he nombrado antes. Porque aquellos equipos metían el primero, metían el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, iban a por todas y les faltaba, les faltaban más goles. Y aquí parece que cuando se marca un gol, es verdad que hay alguna acción más en la segunda parte, Rafinha, pero poco más. Y no se cierran los partidos. Y enfrente tienes a un Villarreal, que hizo por momentos las cosas bien, llegó a equilibrar el centro del campo del Barcelona, que Sieno lo hizo mal en sustitución de Busquets, hay que decirlo. No soy fan de este jugador, pero ayer no estuvo mal, aunque le perdonaron una tarjeta amarilla por un manotazo a un jugador del Villarreal, que Hernández Hernández perdonó, lo digo, para estos que le tienen tanta manía a Hernández Hernández, es mal árbitro, pero es que Hernández Hernández perjudica al Barcelona. Pues miren, ayer con Hernández Hernández, el Barça ganó el partido. Esta es otra de las múltiples que les estoy contando, que van comentando algunos, pocos en algunos canales de estos laportistas, que no hacen más que mentir y decir chorradas y que ahora sacan pecho porque van líderes en la liga, como si fuera suyo el Barcelona. Es más nuestro de los demás, porque nos preocupan más las cosas que pasan en el Barcelona, en la realidad y no en la nube de Narnia, que evidentemente es lo que están contando constantemente. Y siempre dicen que estos árbitros perjudican al Barcelona. Con Gil Manzano hemos ganado partidos el otro día, ayer con Hernández Hernández. Y ahora qué dirán estos predicadores, satélites y falsos, que están siempre mintiendo sistemáticamente. Ahora qué dirán, el Barça ha ganado con Hernández Hernández. Y no por ello, Hernández Hernández es un buen árbitro, al contrario, a mí no me gusta para nada. Ganemos, perdamos o empatemos. Pero no porque vaya contra el Barcelona, sino porque es malo. Como por ejemplo Gil Manzano, Mateo Lahore. Es que es así. Es así. Pero algunos se empeñan en querer ver fantasmas e historias que no vienen a cuento. Bueno, el Barça en la primera parte estuvo más o menos bien, 25 minutos muy buenos, y luego otra vez se vuelve al pasecito horizontal. El Villarreal equilibró fuerzas, y bueno, en alguna acción, sobre todo una de Morales en los últimos instantes, estuvo a punto de empatar el partido. Esto en la primera mitad. En la segunda parte, el Barcelona, pues, siguió con el tocar, 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 y alguna jugada de profundidad, algún tiro de Rafinha, pero poco más, poco más. En cambio, el Villarreal se creció, cogió las riendas, en muchas fases de esa segunda parte, el centro del campo, y atacó, y tuvo ocasiones muy claras. Solo la lucidez, y el ser imperial, como es Araujo, que se está ganando, pues, todos los adjetivos positivos que existen, y los que pudieran sacarse nuevos, es un auténtico valladar, un auténtico valladar, es un auténtico muro, es infranqueable. Ayer el Villarreal tuvo 3-4 jugadas, que podrían, perfectamente, haber terminado en gol. Y in extremis, la saca, con solvencia, Araujo. Es una pena que no pueda estar el próximo domingo, se pierde el partido del Cádiz, en el Spotify Camp Nou, por la quinta amarilla, por ver la amarilla ayer. Bueno, son gajes del oficio. Ya les he dicho que, entre lesionados, expulsados, afortunadamente, ahora no hay expulsados, pero hay un partido que se pierde Araujo, pero, con tanto partido, entre fin de semana y entre semana, vienen las prisas, y vienen las urgencias. Y aquí es donde se puede romper la baraja, por eso hay que tener muchísima tranquilidad, a la hora de pensar, de hablar, de decir, ahora viene lo bueno, y ahora es cuando los equipos se van a ver si están o no están para los grandes retos. El Barcelona, ayer hizo una primera parte, unos 25 minutos muy buenos, luego bajó, se puso a tocar, lo más positivo de este Barcelona es que la presión alta la hace muy bien, esto lo ha asimilado muy bien el equipo a las órdenes de un Xavi Hernández, que insisto, está acertando cada día más, y está haciendo las cosas mejor, me está gustando este Xavi mucho más que el de hace unos meses, y esto lo cerebro, y estoy observando que esa presión hace muchísimo daño a los rivales. También la presión tras pérdida de balón, lo hacen a las mil maravillas. Son cosas que había que planificar, que ensayar, y hacer, y ahora las está haciendo el equipo. Y como hay jugadores de calidad, pues el Barcelona está llevándose el guión al aprobado. No para tirar cohetes, ni para decir que hacemos el juego, como dicen algunos, esto es parecido, igual, no, 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 no tiene nada que ver con lo que hemos vivido no hace mucho tiempo de excelencia. No, me niego a decirlo, porque no es así, porque el que lo diga les está engañando. Se juega bien, pero no para tirar cohetes. Esto hay que hacerlo mucho mejor y a lo mejor con el tiempo lo puede conseguir. Lo importante ahora, que criticaban los jules mucho al Real Madrid por su forma de jugar, pero ganando los partidos y los títulos, es hacer lo mismo, ganar los partidos. Habrá partidos que los puedas hacer mejor, otros peor, otros muy horribles, pero si los vas sacando y encima ya llevamos siete partidos ganando uno a cero, ganando raspadamente y sufriendo hasta el final, porque claro, hay titulares que lees que Barcelona ayer parece que hizo un partidazo, que bueno, que acabó goleando y tal, y ganamos solamente uno a cero. Y en los últimos instantes el Villarreal tuvo dos opciones que podrían haber entrado como el día del Girona, como el día del... los últimos partidos. No quiero ponerme pesado y repetir. Estamos en las mismas. Hemos hecho un gran partido en la Supercopa de España, no me canso de repetirlo frente al Madrid, pero el resto de partidos, y salvo el partido de la semana pasada de Sevilla, pues que estaban groguis. Pero fíjense, el equipo grogui coge al Mallorca, que había ganado al Real Madrid una semana antes, y le olean al Sánchez Pijuán. Es que es así, el fútbol hoy puede ser de un color, mañana de otro. No hay garantías de que esto vaya a ser de una manera determinada y ya sin bajarse del autobús. No. Por eso no estoy de acuerdo con algunos, con ese... esa forma de hablar o esa euforia o ese sacar pecho cuando no toca. ¿Se están haciendo las cosas bien en Liga? Sí. Somos el equipo menos goleado, el que más goles, no muchos goles, pero más goles que nadie. Y somos un equipo que llevamos 16 partidos sin perder. Pues... 11 victorias consecutivas. Pues ahí es donde hay que aferrarse. Y esto es lo bueno que está haciendo el Barcelona y con humildad seguir en esa trayectoria, con esa trayectoria, porque ahí es donde podemos conseguir los títulos y los buenos momentos. El darlo todo por hecho y sentenciado y cosas de estas como algunos hacen y ahora les comentaré algo que es... Bueno, es tétrico, pero ahora se lo comentaré en otro vídeo. No cabe. Pero felicidades al Barça porque de verdad que aunque sea sufriendo se están sacando los partidos, igual que lo hacía el Madrid en algunos momentos y se le criticaban. Ahora somos nosotros los que hacemos ese juego y sin entrar si lo hacemos como el Cholo o no, que ahí no voy a entrar porque no creo que se parezca en nada de lo que hacía el Cholo cuando el Atlético de Madrid era el equipo fuerte y sólido que ganaba los campeonatos, pues estamos entrando en una dinámica que realmente es positiva y nos hace ser positivos y optimistas.